Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la arena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será un ratito Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Ya la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será rojo Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, que rica te ves Estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener ¿Cuánto tiempo en intentar? No pa' la vida, ni lo mejor El tiempo de disfrutar Mami intenta pelear, no lo mereces Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque este cielo volvía solito Hasta la nubla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Oh, oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.